¿Qué es lo que te permite un NFT? Te permite ser dueño o identificar un pedazo de información o dato con una billetera. Esa billetera tiene una transacción que recibe, y tiene estos datos. Y como sabemos, esa transacción se guarda en una blockchain. Una blockchain es una base de datos descentralizada imposible de manipular, justamente porque es descentralizada. Debemos tener en cuenta que podemos rastrear todos los movimientos del NFT en la blockchain. El KIC, New York Customer, de cada billetera nos permite saber por dónde pasó ese NFT. El NFT como identificador único es algo extremadamente valioso para el aparato de vigilancia. Todas las cosas del mundo serán identificadas como NFT. Todo será rastreado de esta manera. Los NFT pueden ser utilizados para implementar un sistema de vigilancia muy importante. Si vamos un poco más allá, y consideramos el sistema de pasaportes que está siendo implementado en el mundo actualmente, donde tarde o temprano esos pasaportes serán guardados en una blockchain, para el gobierno del futuro seremos considerados un NFT. Es decir, desde el punto de vista del gobierno del futuro, seremos un NFT. Al convertirnos en un identificador único será posible vigilar todos nuestros movimientos, obviamente, mucho más de lo que ya existe. Amigos, de esta manera podemos entender por qué las grandes corporaciones están invirtiendo tanto dinero en la tecnología blockchain. Además de revolucionario, ofrece estas cualidades de vigilancia muy importantes. B B B A B B B Gracias por ver el video.